...virtud, y levanta el vuelo hacia el sur, tu voz viva y juventud, torna con su espada y sus celos... Estamos ahora desde Uruguay, ahora estamos en la casa del presidente de Uruguay, Pepe Mujica. Buenas, buenas, ¿cómo está don Pepe? Una pregunta inicial, actual, vea lo de Francia, regresa a la izquierda. Bueno, Francia nos tiene acostumbrados históricamente a ciertos sacudones. La primera reflexión que parece que demos, castiga a los gobiernos cuando les toca las mieles de una crisis. Miel amarga, el que está en el gobierno, ñácate. Va por fuera. Bueno, parecería que no son decisiones muy ideológicas, son decisiones que están muy ligadas a cómo le va a su suerte al conjunto de la gente. Y la mayoría francesa determinó un cambio no muy previsible hace algún tiempo, porque sintió el peso de la crisis. Sé que en algún tipo de lesión que ha habido en estos días en Italia, Berlusconi desapareció. Hay un castigo evidente del electorado. Alemania tan fuerte y también está sintiendo las mieles de un castigo electoral. La conclusión primera que se puede sacar es que la gente castiga según le va en la feria de la economía. Según el hambre. Lo segundo que va a tener dificultades, pero pone en cuestionamiento esa línea de que el ajuste viene por la ortodoxia económica y rebajar y rebajar y rebajar, que nos parecía muy difícil de sustentar en el tiempo, porque es difícil remontar a una crisis para ese si no se logran instrumentos para poder crecer. Eso es lo que está en juego en Europa hoy. Lo demás tiene bastante interrogante. Pero en la base ha habido cambios estructurales muy fuertes, una creciente desindustrialización de Europa paralela al aumento de la industrialización de Asia. Es como si el mundo no puede resistir. Ha desatado un sistema global, pero institucionalmente el mundo no administra la globalización. ¿Y no se hablaba del fin de la historia? El fin de la historia está desembocando en una multitud de historietas. Y la historia continúa y sigue siendo partudienta. Y en esta feria a los latinoamericanos no nos va tan mal como estábamos casi históricamente acostumbrados. ¿Y ahora con la crisis no habrá un reflejo de Latinoamérica hacia Europa? Algún coletazo vamos a tener. Incuestionablemente. Es demasiado grande lo de Europa como para que no nos afecte. Pero pienso que la participación en nuestro acontecer de Europa es mucho menor que antes. Y contra lo que los viejos análisis de CEPAL de hace 30 años nos señalaban, hay materias primas que nosotros producimos que valen, que tienen valor. Porque son más escasas, porque hay más demanda en el mundo. Y ese hecho está también operando en América Latina. Y ha habido algunos cambios. El Uruguay es un pequeño país, muy abierto, porque si se es pequeño hay que importar mucho. Pero nuestro principal cliente se llama Brasil. Ya no es. Ni Estados Unidos ni Europa. Bueno, por eso el asunto es complejo. ¿Pero no hay un retorno de la izquierda? América Latina está construyendo sus izquierdas. No hay una izquierda, hay varias. Porque los acontecimientos históricos son totalmente distintos. Venezuela tiene un plus, por ejemplo, con el petróleo. Que es un arma formidable. Es también responsable de pérdidas. Se quedó sin campesino. Nosotros somos al revés. Somos un país abundante en alimento, pero crítico en energía. ¿Verdad? Naturalmente. Eso va a determinar caminos que son distintos. Más allá de las ideas. Las ideas viajan en un carro de zapallo. Que en la medida que el viaje es largo se tienen que acomodar. Porque lo único real es el camino. Pero con esas salvedades, América está creando sus modelos y sus intentos de salida. Nunca ha tenido una coyuntura tan parturienta como la que está viviendo. ¿Qué tiene que superar la izquierda? Usted me habla de varias izquierdas. ¿Qué tendría que superar la izquierda? O mejor dicho, vamos a hacer una pregunta más... Lo que más nos cuesta a los latinoamericanos es que llegamos tarde. Llegamos cuando una parte determinante del mundo se ha desarrollado, se ha industrializado. Y nosotros tenemos que desarrollarnos y tenemos que industrializarnos. Pero llegamos tarde y están jugando nuestras fronteras nacionales fuertes porque operan en nuestra cultura, en nuestras limitaciones. Nuestras burguesías débiles están obligadas a pensar en la quincena. No pueden pensar en un proyecto estratégico de juntarnos. Vienen los paulistas, que son la burguesía más fuerte de acá, del continente. Nos compran las industrias, en lugar de juntar aliados, para crear nuestras empresas latinoamericanas. Y ello solventa los chauvinismos locales. Eso les pasa también en la Argentina. Los argentinos se sienten un poco invadidos. Y genera reacciones que nos envenenan. Cuando tenemos que estar más juntos. Esos son los problemas nuestros. Pero tenemos instituciones que son nuevas. Nunca tuvimos un UNASUR. Si tenemos la sabiduría de que funcione como un organismo fundamentalmente político. Donde estemos todos. Y que exprese la cara de todos. En Cartagena no tuvimos ningún logro. Ningún logro, chicos. Fue la primera vez que todos estábamos de acuerdo en dos cosas. Tienen que estar Cuba sentada también con nosotros. Y se lo dijimos todos al gobierno norteamericano. Casi por primera vez. No es poca cosa. Pero tampoco hay que envalentonarse. Los obstáculos son muy grandes. La verdad hay que decirla. Ahora, viniendo de usted, que lleva tiempo en la izquierda. ¿Qué diferencia hay entre la izquierda que usted militó al principio y la izquierda de ahora? Estas izquierdas que se están formando. O la convergencia de todos estos pensamientos nuevos y de nuevas ideas. Antes teníamos un mundo mucho más simple. Porque era el mundo de nuestras cabezas. Pensábamos que llegando al gobierno, a partir de poseer el gobierno, íbamos a construir una sociedad mejor, cambiando las relaciones de propiedad. Y por lo tanto íbamos a tener un hombre, al final, mejor. Era una hermosa utopía. Porque confundíamos el poder con la propiedad. Y nos olvidábamos de la gestión. Y el verdadero poder es mucho más gestión que propiedad. Porque la propiedad también envejece. Puede quedar por el camino si tiene mala gestión. Ahora somos más humildes, más modestos. Y nos damos cuenta que tenemos que aprender mucho. Sembrar mucha cultura y mucho conocimiento a nuestra gente. Porque la construcción de sociedades mejores requiere sociedades menos bárbaras. No alcanza con eso. Solo con mucha cultura y mucho conocimiento. Pero sin mucha cultura y mucho conocimiento, imposible construir una sociedad mejor. Y en todas partes estamos luchando por multiplicar ese capital. En uno con más presencia de Estado, en otros con menos. Pero a su vez tenemos que rescatar la deuda social que tenemos. Que yo diría, es precapitalista. Tenemos mucha injusticia. Tenemos mucha hambre, mucha diferencia. Mucha gente que no llegó a ser trabajador. Está al costado de la historia. Los tenemos que incorporar. Lo que ha hecho Lula, lo que ha logrado Lula y el PT y el gobierno brasilero en Brasil. Sí, del punto de vista revolucionario seguramente que parecerá muy poco. Pero va a parecer poco para los que nunca se acostaron de noche con hambre. Para los que han tenido hambre es mucho. Hay que sulturar esas cosas por cualquier camino. No nos podemos permitir el lujo del fracaso económico. Porque si fracasamos económico, los mejores sueños y las mejores utopías se nos hacen harina. Se nos escapan. Pero la espoleta económica en gran parte es el incentivo capitalista. El egoísmo y la explotación del hombre por el hombre. ¿Cómo sustituimos? Hice nuestro desafío. Lo estamos intentando. ¿Compira lo económico contra los cambios que se pueden hacer en América Latina? Conspira lo económico porque las masas no resisten privaciones. En nombre de una sociedad que algún día alcanzaré, la masa está metida en la cultura consumista que nos metió la civilización en la que estamos metidos. Si nosotros le fracasamos económico y no tenemos para repartir a la gente, nos saca el hombro. Nos va a pasar lo mismo que está pasando en Europa, nos da la espalda. Pero eso no es revolucionario, eso es consumir más. Ojo. Por eso se necesita cultura y conocimiento, para entender las dificultades que tiene todo esto. Y creo que hay una cosa, la responsabilidad. No se puede crear una sociedad mejor, con ordeno y mando. La gente tiene que aprender mucho más a mandarse a sí mismo. La cuestión. El Estado puede ser maravilloso. Lo que el Estado no tiene es corazón. El corazón lo tiene que poner la gente. Y sin corazón, sin sentimiento, no se puede andar en la vida. ¿Y cómo estimular toda esa...? Hay que estimular el corazón que lleva a la gente y que porta a la gente. No solo que las cosas hay que hacerlas, hay que llegarlas a querer. Sentir las partes de uno. Y ese es nuestro desafío. Bueno, y creo que en esa lucha los tumbos andamos. Anda Evo, y anda uno, y anda el otro. Pero hay más coincidencias que diferencias. No, hay una enorme coincidencia. Hay una enorme coincidencia. Y además, nos damos cuenta que nadie tiene la receta. Que nadie es poseedor de la receta absoluta. Este es un camino lleno de búsquedas. De búsquedas, de desafíos. Y andamos los trompezones. ¿También tiene que ver la cultura de cada uno de los pueblos? Tiene que ver. Tiene que ver. Y la tradición. Su pasado histórico. Seguramente que hay lugares donde las personalidades pesan mucho más. Pequeños países como nosotros, de fuerte institucionalidad, se hacen o no se hacen las cosas con los partidos. Porque es nuestra forma histórica de ser. No es que las personalidades no cuentan. Pero cuentan a partir y con el partido. Otras sociedades no. No están así. Porque... Bueno, nosotros debemos tener los partidos más viejos que quedan en el occidente. De tan conservadores que somos, los seguimos conservando. Se mantienen. Se mantienen. Y nosotros los criticamos toda la vida. Hasta que aprendimos de ello. Es decir, aprendimos de nuestra historia. Pero eso no se le puede pedir a otro pueblo. Vienen y dicen, el Frente Amplio, qué cosa. No, no. El Frente Amplio es un producto de nuestra historia. En otras partes difícil hacerlo. Así que no se pueden trasplantar recetas. Pero... Usted tiene una frase que dijo en el discurso a los intelectuales. Se que es mejor la peor de la democracia a la mejor de las dictaduras. Sí. ¿Qué significa? Sí. ¿Qué trató de decir ahí? Que hay que salvaguardar la libertad de organizarse, la libertad de decir, la libertad de pelear. La libertad de poder sembrar conciencia. Y eso es importantísimo. En realidad, nuestra discrepancia con el liberalismo es de carácter económico. No es con la teoría liberal. El liberalismo nos mete un verso y nos mete una doctrina que es hermosa. El problema es que después, desde el punto de vista económico, nos niega lo que nos está diciendo como filosofía. Explíqueme mejor eso. Esa es la contradicción. Es decir, en la medida de que solo queda el camino de la apropiación y como horizonte del enriquecimiento, de carácter personal, se crean enormes diferencias que niegan la igualdad de base que el liberalismo como filosofía me trae. Y me niegan la libertad, el valor que tiene la libertad, la igualdad frente a los medios, a la comunicación, la igualdad básica sin igualitarismo. El derecho que tenemos todos va a manifestarnos. En el fondo, en mi corazón, soy profundamente liberal. Casi anarco. Hay un parentesco. ¿Verdad? Pero ese sueño de la libertad máxima está negada cuando hay diferencias de clase tan notoria que, aunque en el papel se diga que somos todos iguales, en la línea alargada no somos todos iguales. Yo diría, la lucha socialista es por mal liberalismo. Por liberalismo auténtico. Por un derecho a un punto de arranque relativamente similar para todo. Sin querer caer en un falso igualitarismo que es rasurar. No, no, la naturaleza es maravillosa. Hace cosas semejantes pero todas distintas. Bueno, yo creo que navegamos con esas contradicciones. ¿Hay futuro en América Latina? América Latina es el continente del futuro. La historia de la humanidad se juega en América Latina. No van a alcanzar la fuerza de América Latina. Pero el futuro triunfa o sucumbe en América Latina. Si América Latina es capaz de contagiar a África. Si se da cuenta. Porque acá está la caldera de la ebullición y de creación del pensamiento. El laboratorio de la historia está acá, en América Latina. Porque si bien nos tocó llegar tarde y ello es un inconveniente para el desarrollo, tiene la ventaja que los fracasos y los padecimientos que han tenido otros en sus intentos son una elección para nosotros. Hoy tenemos que poner en el balance el fracaso de la Unión Soviética, de las democracias populares, que no son de ellos, son experiencia para nosotros. No sabemos bien con claridad lo que tenemos que hacer. Tenemos claro lo que no tenemos que hacer. Para no repetir los errores. Porque ese es el camino más largo para el capitalismo. ¿Verdad? Y eso es una enorme ventaja que tenemos por delante. Pero no hay nada fatal. Ni la fruta madura va a caer como el proceso natural del peral. Depende mucho de la organización humana y del esfuerzo humano. Pero yo, lo único que me tengo que lamentar es haberme apurado tanto para nacer. Si hubiera esperado un poco más, se van a ver tiempos notables. Notables. Usted decía acá que cuando estuvieron en Cartagena se dijeron todo. Le dijeron todo a Estados Unidos y lo tenían que decirle. Por lo menos yo dije sin ofender. Porque le tengo que reconocer a Obama que se aguantó sentado a pie de juntilla y se bancó veintipico de discurso. Uno tras otro. Uno tras otro. Y eso habla de vinera. Si hubiera sido otro, se hubiera levantado y hubiera dejado algún suplente. Y bueno. Ahora, partiendo de lo del hecho de lo que se le habló a Obama en Cartagena. Yo no diría tanto Obama. Yo en este momento hablo del Departamento de Estado. Hablo de lo que es el Estado norteamericano. No hay posibilidades. Por ejemplo, el otro día, el comandante Chávez, el día viernes pasado, hacía una denuncia, hacía una alerta sobre conspiraciones que vienen del Departamento de Estado para tratar de cambiar los destinos en Latinoamérica. ¿Qué piensa usted eso? Y va a haber una parte racional y a Estados Unidos que siempre va a estar en eso. Bueno, cuando uno escucha ciertos discursos de campaña electoral, uno saca esta conclusión. Si tú en la interna de la política norteamericana piensas esto, pobre de nosotros. Pobre de nosotros si esa manera de pensar agarra la manija del gobierno de la principal potencia del mundo. Ese peligro está latente. Está latente. Yo no quiero pensar que Estados Unidos es todo eso. Solo eso. No, no, es más complicado. Estados Unidos tiene muchas otras cosas. Tiene oleadas de universitarios, de pensadores, de trabajadores, de contradicciones de interés. No es simple. Y tiene una crisis que está poniendo a esos pensadores a pensar. Y tiene una crisis y ha habido un pensamiento creador de la sociedad norteamericana que ha sembrado mucho por el mundo. No solo se ha sembrado imperio, se ha sembrado mucha otra cosa. Por eso también no es sencillo. Pero su propia crisis no puede originar una implosión social dentro de Estados Unidos. Yo no diría implosión social. Yo hablaría de cambios importantes dentro de la política norteamericana. Bueno, nosotros aspiramos que sí. Nosotros aspiramos que sí. ¿No somos ingenuos si lo pensamos así? Podemos cometer el error de la ingenuidad. No tengo el conocimiento en profundidad como para poder sopesar el peso de estas contradicciones. A veces gotitas de optimismo que uno no sabe si son objetivas o son el fruto de los deseos y de las necesidades que tenemos. Porque los seres humanos tendemos a la línea del menor esfuerzo. Es natural. Cuando vamos en una campaña electoral ya riesga a decir que reconoce el matrimonio... Entre homosexuales. Uno dice, claro, es audaz esto. Para una sociedad tan conservadora, ¿no? Sobre todo esa sociedad. ¿Verdad? Sí. De la misma manera que cuando la sociedad norteamericana eligió un negro, realmente, a mí me movió la estantería. No por creer que iba a elegir un negro revolucionario maravilloso. No, no. Pero es un pisoteo a muchos de los conservadores norteamericanos a los que nos tenía acostumbrados. ¿Verdad? Sí, señor. Con todas las limitaciones que sabemos que tiene un presidente norteamericano que puede tener un discurso y después en los hechos vaya a saber lo que pasa. Sí. Porque eso tiene que... De hecho pasó. Tiene que pasar por un filtro... Obama hablaba de desocupar Guantánamo, hablaba de acabar con la guerra, la guerra con Irai, se incrementó. Sí, sí, sí. Este... De todas maneras. Eh... El hecho es que necesitaríamos un Estados Unidos mucho más democrático y más respetuoso, capaz de tolerar la diversidad, porque el mundo está necesitando profundo liberalismo, pero auténtico, no verso del liberalismo. Hay que aceptar al mundo musulmán como es, queriendo a sus dioses, sus turbantes, sus tradiciones, su prejuicio y aceptarlo como parte de la civilización. Y después cambiará, pero va a seguir su camino y aceptar a lo distinto. No creo que la democracia se pueda imponer a palo o con ejército. Y además que la idea de democracia es muy limitada. Nosotros tenemos un tipo de democracia, elegimos con campaña electoral y con los medios. Para mí no es el último escalón de la historia. Cuando viene la civilización digital, por lo menos en teoría se puede pensar en sociedades que funcionen con un grado de democracia que ni soñamos. ¿Y realmente las elecciones garantizan la democracia? ¿Garantizan un Estado democrático? No, creo con Churchill que es la mejor porquería. Por ahora es el mejor método que hemos logrado inventar. ¿Verdad? Sí. Ahora, he visto algunas barbaridades que me puse alrededor a Platón, que él soñaba con una república gobernada por sabios. Ahora, ¿quién elige los sabios? Ajá. ¿Quién es sabio? ¿Y quién es sabio? Sí. Pero creo que la masificación de la cultura y del conocimiento y el avance tecnológico van a crear formas de participación y de decisión de la gente que hoy están limitados. Me parece que la humanidad empieza a tener instrumentos que quedan encorsetados con nuestra forma. Pero yo soy profundamente republicano. Y bueno, creo que tendrá que profundizarse. Pero el taller de la historia no está terminado. No. Y siguen cambiando la fórmula. Sí, creo que sí.